Muy buenas tardes amigos, ¿cómo han estado? Espero se encuentren muy bien donde estén. Mi nombre es Wilson Meneses y hoy quiero compartirles cómo es el enmascarado de una horma. Más específicamente esta horma es la 573, la famosa. Cuando yo empecé la zapatería, esta era la horma que se trabajaba para todo. Bueno, y empezamos. Ponemos una cinta central. La llevamos hasta la punta. Sentamos, vamos sentando. Que quede bien pegadita. Ahí tenemos. Ahora, cintas. Medio centímetro de acá para arriba. Sentamos la cinta. Le hacemos la misma, la misma técnica. Ahora esta, lo mismo, el medio centímetro. Esta cinta es de 2, 20 milímetros. La asentamos. Acá la asentamos. Lo mismo. Ahora, de acá para arriba le hacemos lo mismo que de acá para abajo. ¿Listo? Entonces, ponemos la cinta. Un medio centímetro. Listo. Acá. Y esta la voy a enmascarar la mitad. Bueno amigos, espero sus comentarios. Suscríbanse. Activen la campanita. Déjenme saber de dónde son. Y ahí estamos hablando. Listo. Ya tenemos esto. Entonces, la primer cinta. Vuela central, ¿sí? Entonces, hacemos lo mismo. La primer cinta. Y la ponemos acá. Esa cinta es una cinta de refuerzo. Ahora. Acá. Una cinta. Una cinta central. Así le puede usted hacer la línea mucho más fácil. Esta es la línea central. Y también acá. La línea de talón. O tenemos otra más sencilla. Que ya se las explico. Acá. Toca quitarle la cinta sobrante. Cinta sobrante. Entonces, ¿qué hacemos? Acá. La podemos sacar así. De una. Pero si no tenemos experticia. Entonces, con un lápiz. La marcamos. Acá. Ahí quedó el fin. Ahora acá. Ahora la hacemos. Por toda la línea. Y acá lo mismo. Desprendemos. Ahora acá también. Desprendemos todo el sobrante. Acá. Acá. Quedó para colocarle la línea central. Pero como les dije. Si usted no es experto para hacer esta línea. Entonces, hace el punto acá. El otro punto acá. La mitad. Lo mismo. Entonces, ¿qué hacemos? Acá. Cogí una cinta. Y le. La corté. A cinco milímetros. Después. Le hice una línea. Recta. Entonces, esa le. Y aquí está. No se puede. Con la cinta entera. O sea. La ponemos. En el punto. La llevamos al punto. La dejamos caer. Ahí quedó. Nuestra línea central. Fin. Ahora. La línea del talón. Ahí quedó. La línea del talón. La sentamos. Ahora cortamos. Por toda la línea. Esta línea. La hice con. Sharpick. Que es un poquito gruesito. Para que se note. En la explicación. Pero la pueden hacer. Con un micro puntas. Con el lápiz. Esa línea. No deben quedar muy. Gruesas. En el modelaje. Y el. Y las líneas. Yo las hago así. Para que se note. Para que usted. Observen. Listo. Ahora sí. Quitamos. El sobrante. No corto acá. No corto acá. Ahora acá. Esto. Lo hice porque la borba es. Simétrica y. Enmascare la mitad. Cuando es asimétrica. Enmascaro. Juntas. Toda la borba. Y. Lo dibujo por este lado. Y por este lado. Después no me pongo a promediar. Porque entonces de nada me serviría. Ahora. Sus puntos guías. Vamos a hacer. Acá. Donde sienta. Le ponemos. Un punto. Acá dentro. Donde sienta. Otro punto. Acá. Acordémonos. Que es el número. Más dieciocho. Porque es una de niña. Entonces esto serían. Veinticuatro. Acá serían. Cuarenta y dos. A partir de la línea de plantilla. De aquí. Acá. Cuarenta y dos. Milímetros. Ponemos el punto. Lo tenemos. Ahora. De este punto. Y de este punto. Cogemos. Así. Y lo marcamos. Ahora. Esta línea. La vamos a medir. Y dividirla. Tiene. Cincuenta. Entonces sería. Veinticinco. Acá ya tiene su línea. Metatarsiana. Esta se llama. La línea metatarsiana. La línea de profundidad. Esta y esta. Entonces cogemos. El metro así. Vea. Ahí tenemos. Entonces la dibujamos. Exacto. Exacto. Ahora. De acá a acá. Podemos. Darle. Uno y medio. Hay otra fórmula. Ya les explico. Listo. Listo. Ahora desprendemos. Acá donde tiene la doble cinta. Ahí está la máscara. La ponemos. La ponemos. Acá. La sentamos de acá. Sentamos acá. Y para dos lados. Acá vamos a hacer un zapato de. Niña. Después que hagamos este zapato de niña. Modelamos este zapato. Vamos a hacer. Bota texana. Que me han pedido. Bueno. Hay veces. Cuando la horma lleva a dar la curva. Entonces toca. Hacerle piques. Piques. Acá no. Hubo necesidad. La cortamos. La cortamos. Hacerle piques. Hacerle piques. Hacerle piques. Todas la ropa. Hacerle piques. Hacerle piques. Hacerle piques. Ahí tenemos Ahí está el resto Pero entonces La línea acá De calce Entonces le había dicho que hay una regla Esta esquina Y esta esquina Las unimos Y ahí se sabe la mitad Marcamos Es esta Ahora Llevamos Esta punta Hacia este punto Ahora Lo marcamos Ahí quedó Esta es la línea Este es el punto El punto De calce Entonces Puede ser Mejor dicho Estos puntos La altura Donde se empieza a modelar Puede ser cinco rayas hacia atrás También hacia adelante Eso no es una camisa de fuerza Eso no es una camisa de fuerza Lo que le digo Que ese punto Tiene que quedar ahí Siempre No Lo pueden hacer Más acá Más allá Como quieran En el diseño No hay escrito Nada Bueno Eso es Ahora vamos a dibujar El zapático Bueno amigos Espero les haya gustado Esta clase Y Hasta la próxima Suscríbanse Y que la pasen muy bien Chao Chao